Ferrari podría perder a más gente hacia el equipo Alpine. Publica la prensa italiana el rumor del desembarco de Mattia Binotto, que cada vez es más fuerte dentro del equipo Alpine, podría acarrear también la llegada de más ingenieros de Ferrari. Es la noticia que tenemos en Soymotor.com, como digo, es algo que publica la prensa italiana. Os pongo un poquito de contexto. Ya sabéis que tenemos unos rumores cada día más intensificados de que Mattia Binotto va a ser el nuevo jefe de equipo de Alpine después de la reestructuración increíble que ha habido en las últimas semanas. Primero echaron al CEO de la marca, no solamente del equipo, sino de la marca, Loren Rossi. Se fue después Otmar Esafnauer, el jefe del equipo, junto con Pat Fry y con Alan Permain, dos de las grandes figuras deportivas y técnicas de la escudería. Y estamos en plena reconstrucción. Se dice que Mattia Binotto va a ser el jefe de equipo, que hay un ok por parte de Luca Demeo, el jefe de Renault, el CEO del grupo Renault, donde está Alpine. Que ya estuvo incluso en el circuito de Spa-Francorchamps, no para el Gran Premio, sino en el test de Pirelli, que se estaba haciendo posterior al Gran Premio. Y sabemos que Bruno Famín, proveniente de Peugeot y de la FIA, es el nuevo sustituto de Loren Rossi, el nuevo director deportivo de la zona de Alpine. Pero aparte de eso, en el Gran Premio de Bélgica va a ejercer, lo dicen así, como jefe de equipo provisional. Eso es lo que dice el comunicado de Alpine. Y lo que dicen los rumores es que se espera que Mattia Binotto se pueda incorporar a su cargo de jefe de equipo de Alpine a partir del Gran Premio de Italia. ¿Él tendría que cumplir un gardening? Sí. El gardening suele ser de seis meses. Él se fue de Ferrari en enero. En junio, julio ya habría vencido ese gardening. Alpine, septiembre parece incluso una fecha más beneficiosa, más probable, para que Mattia Binotto se pueda incorporar a sus labores dentro del equipo Alpine. De momento se tiene que confirmar el fichaje, pero cada vez los rumores son mayores. Y ya no solamente de la llegada de Mattia Binotto, como digo, sino también de la llegada de varia gente importante, muy importante, del equipo Ferrari a la estructura de Alpine. Porque, como digo, como apunta Motorsport Italia, hay dos nombres que se rumorea que podrían venir al equipo Alpine si llegara Mattia Binotto. Uno es Enrico Gualteri, el jefe de motores, y el segundo es Wolf Zimmerman, el jefe de la unidad de potencia del año 2026. Es decir, si esto fuera verdad, de nuevo, es rumor sobre rumor, llega Binotto y luego se trae a estas dos personas, Binotto le estaría quitando al equipo Ferrari, a su jefe de motores actual, y al responsable de la unidad de potencia del año 2026, a las dos cabezas más importantes ahora mismo que hay dentro, yo creo, de la división de motores del equipo Ferrari. Y son dos piezas muy importantes. Os hago un pequeño perfil de cada uno de ellos. ¿Quién es Enrico Gualteri? Lo tenemos aquí en la web de Ferrari. Ahora mismo él está trabajando dentro del equipo Ferrari. Enrico Gualteri es, como digo, el jefe de motores, y es una persona que entró en el año 2003, 2003 en la escudería Ferrari. Entró al principio como especialista en simulación de fluidos en el área del motor. En el año 2010 se convirtió en el jefe de fiabilidad de motor. No es obviamente su culpa, pero en Malasia 2010, segunda carrera de la temporada, Fernando Alonso rompió motor. Pero entró como jefe de fiabilidad, como digo, en ese año 2010. En el año 2014 fue el jefe de diseño y desarrollo de motor. Asciende en el año 2017 a jefe de proyectos y gestión de motores. Y en el año 2019 le nombran, ajá, Matías Binotto además, jefe de motores. Es decir, Enrico Gualteri, que es una de esas personas que, imagino, pues estaba al cargo o que era consciente de ese motor tan... ¿Cómo lo decimos? Curioso. Vamos a decirlo así. Que tenía el equipo Ferrari en ese año 2019, por el que luego tuvieron que pagar un pato en el año 2020. Eso es una de las personas. La segunda persona, como he dicho, es Wolf Zimmermann, que es un alemán que, aparte de tener el nombre más molón del mundo, tiene pinta de supervillano de James Bond. O sea, es un tío que yo querría siempre tener en mi equipo para liderar un diseño de motor y hacer cosas de Fórmula 1. Y este tío, Wolf Zimmermann, como digo, es el jefe de proyecto de motor del año 2026. Esto es muy importante porque este puesto se le ha encomendado en marzo de 2023. Está por ahí también publicada la noticia. En mayo de 2023, Zimmermann se convierte en el jefe del proyecto del motor de 2026 dentro de Ferrari. Y recordemos una cosa, tenemos un cambio de reglamento increíblemente complejo para el año 2026, en el que va a ser muy importante la parte eléctrica. Tendréis dentro de muy poquito ya subido en el canal de YouTube de SoyMotor.com todas las implicaciones que tiene ese cambio. Pero se está hablando de un 50-50, que el 50% de la potencia venga del motor eléctrico y el 50% venga del motor de combustión interna. Eso quiere decir que una persona con experiencia en la parte eléctrica es fundamental. Esta persona lo es. Zimmermann lo es porque le consideran, le llaman el mago de la hibridación. Y ya digo, es la persona nombrada para liderar el proyecto de diseño del motor que tendrá Ferrari a partir del año 2026 con ese cambio de reglamento. Es una persona que estuvo desarrollando motores para AMG durante mucho tiempo, así que sabe de lo que habla. Y ha estado muy involucrado también con Ferrari históricamente. Él trabajaba en AVL, que esto no lo sabía, pero es un centro de investigación y desarrollos para motores que hay en Austria y que estuvo muy vinculado durante muchos años con el equipo Ferrari. A partir del 2015, sobre todo, ayudó a Ferrari a mejorar el motor también. Y estuvo trabajando con esta gente, con AVL-Simmermann, antes de irse directamente a Maranello. Él entra en Maranello y luego se vuelve a ir, luego vuelve a recuperar otra vez su posición dentro de Maranello. Pero como digo, esas son las dos personas que rumorean desde Italia podría llevarse Mattia Binotto al equipo Alpine. Y para mí, aunque estos son rumores, la verdad es que tiene mucho sentido. La verdad es que este movimiento tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita Alpine ahora mismo? Más que nada. Si hubiera un área en la que me tendríais que decir dónde necesita mejorar Alpine, es sin duda motor. Porque lo han dicho por activa y por pasiva y, bueno, de hecho, están presionando para que haya una directiva técnica que iguale. Que ponga el rendimiento de los motores de forma igualitaria porque lo que se está diciendo ahora mismo, lo que se está rumoreando, es que Alpine tiene 30 caballos menos que el resto de motoristas. Entonces, de repente, llevarte a dos personas tan importantes dentro del diseño de motores como son Gualtieri y como son Simmerman, tiene mucho sentido. Además, la presencia en particular de este hombre que estamos viendo, de Simmerman, porque, como decimos, le llaman el mago de la hibridación, es especialista principalmente en la zona eléctrica. Y el propio Otmar Schaffnauer, en Beyond the Grid, en el podcast oficial de la Fórmula 1, dijo que el problema que tiene el equipo Alpine de potencia, el problema de motor, no es tanto el motor de combustión interna, sino la parte eléctrica, que ellos sufren muchísimo más clipping que el resto de equipos. No me quiero poner muy técnico, pero ¿qué es el clipping? Básicamente es cuando, a final de una recta larga, el motor eléctrico deja de enchufar y pierdes velocidad porque o no tienes batería suficiente o has agotado ya la batería, o la centralita electrónica decide cortar la energía que estás metiendo en el motor eléctrico para poder entregarla durante el resto de la vuelta o en otro punto. Básicamente el problema que tiene el equipo Alpine es ese, que tiene muchísimo clipping y se ve en circuitos de mucha recta como puede ser Spa, por ejemplo, que al final de las rectas llegan con baterías descargadas o no llegan a la punta de velocidad que tienen los demás. Claro, de repente te traes a este tío para el motor de 2026 que recordemos será 50-50, tendrá un 30% más de implicación en la potencia total del coche el motor eléctrico y tiene mucho sentido que traigas a un especialista en esto. Y ya no solamente por estratégicamente lo que pueden hacer estos dos hombres de Ferrari dentro del equipo Alpine, sino que además son gente de confianza de Mattia Binotto porque Mattia Binotto fue la persona que nombró a Gualtieri jefe de motores en el año 2019 y también fue la persona que trajo a Simmerman de vuelta al equipo Ferrari de AVL ese mismo año, en septiembre de ese mismo año Mattia Binotto trae a Simmerman y le mete dentro del grupo de motores que había creado con Gualtieri al liderazgo. Es decir, estas dos personas son hombres Binotto. Son gente de la confianza de Mattia Binotto y ahora mismo, claro, estamos hablando de que Frederic va a ser lo que está teniendo es una política de absoluta tierra quemada con lo que ocurre dentro de Ferrari. ¿Vas a dejar que dos personas que no son tuyas lideren el proyecto de motores del año 2026? Porque quiero decir, es el mayor proyecto que tienes ahora mismo encima de la cabeza. Va a ser muy importante como sea ese motor del año 2026. ¿Va a dejar Frederic va a ser que eso ocurra? Por otro lado, ¿cuál sería el reemplazo si eso ocurriera? Por otro lado, ¿qué es lo que quieren Gualtieri y Simmerman también? Lo que se está rumoreando es que para convencerles se está poniendo encima de la mesa un suculento salario para que se vayan a vivir a París y para que estén en Viri-Châtillon. No se irían a Enston, no se irían con Alpine Cars, no se irían con la zona de Enston, sino que se irían a Viri, que es donde se desarrollan los motores de Fórmula 1 y también los motores de calle que se usan en los coches de Renault de competición y por supuesto en los Alpines de Fórmula 1. Entonces, claro, de repente, entendiendo también un poco cuál es la política que tiene Frédéric Baser, para mí tiene sentido, tiene sentido que se hagan estos rumores. Hay algunos blogs, Scuderia Ferrari Fans, por ejemplo, que habla de que el intento de Vinotto ha sido fallido y que esto no va a pasar. Para mí, sinceramente, tiene todo el sentido del mundo, pero esa es la noticia, lo quería compartir con vosotros, que sigue el rumor muy fuerte de que Mattia Vinotto va a estar en el equipo Alpine quizá ya a partir del próximo Gran Premio de Italia y no solamente eso, sino que además se está hablando de que podría llevarse a dos hombres muy importantes de motores, cómo serían Gualtieri y cómo sería Simmerman y coincidiendo con toda la revolución política de tierra quemada, proyecto de cero que está construyendo Frédéric Baser dentro de Ferrari, para mí, sinceramente, tiene sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!